Estos tres latinos están en una lista muy privilegiada, el ranking 30 bajo 30 de la revista Forbes. Ellos son Rauw Alejandro, Anita y Becky G, quienes están entre los más influyentes en la música y de los que se espera que sigan influyendo en el futuro de la industria musical. Se preguntan, ¿por qué Anita? Por la cantidad de reproducciones que obtuvo este año en Spotify con su tema Envolver. Rauw Alejandro porque batió récord con su tema Todo de Ti y Becky G porque no solo es cantante, sino activista y empresaria. Ninguno de los tres ha llegado a los 30 años de edad y es por eso que están incluidos en esta lista. 30 under 30, me encanta esta lista porque todos los años nos sorprende y particularmente en la música ver que esos jovencitos... ¡Qué privilegio estar en estas listas tan jóvenes! El Bad Bunny también... Ya no entreman. Pero el Bad Bunny es de los 30. Ah, ya tiene 30. Está junto a Kendall Jenner en esta lista. Ah, mira, no sabía que tenía más de 30 Bad Bunny. Yo creo, yo entendí eso. Bueno, el Bad Bunny es de los 30. Sí, exacto.